Cuando haces ogufe parece que se está atragantando Ven conmigo, tenemos trabajo que hacer Hay un bioma en el valle que no has visto Se llama la playa deslumbrante Para llegar allí me temo que necesitarás eliminar esas espinas de la noche y despejar el camino Eso sí Enhorabuena Yuki Ahora puedes visitar la playa Yo no he apretado nada Hostia, que grande What? Se ha ido alguien Un gran poder conlleva Lo sé, lo sé, una gran responsabilidad Aquí hay cosas nuevas, malas Ay, claro, y podré pescar otros pedes Qué guay Uy, un recuerdo, ¿no? Aquí abre vainilla Hay un cofre Otro recuerdo escrito A veces observo el océano y pienso en viajar más allá del valle Podría descubrir un mundo nuevo Este juego, si le dan cariño, puede ser una pasada Porque anda que no hay personajes de Disney que explotar O sea, exagerado Si se lo montan bien ¿Esto qué es? ¿Para minar o algo? A ver No parece Eso son Ah, maceta de girasoles Eso se iba a decir Aquí saldrá algo, ¿no? Y esto me lleva a otra zona Y me pide 5K ¿Cuánto tengo? Hola, hola Llegas un poco tarde, ¿sabes? Perdona Que no llego tarde Que yo llego cuando quiero Usa 5K Y tengo 2, vale Ni yo mismo lo habría hecho mejor Recuerda que el poto es una fuente de mucho poder Utiliza sabiamente la magia que te contene ¡Bravo! Sigue alimentando tus amistades y tu curiosidad Serán con mayor fuerza Y necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir Me debo que Dreamlight Valley no sea completamente seguro Hasta que podamos encontrar y devolver todas las orbes a su lugar Encuéntralas y restaura las columnas Aquí, aquí, aquí Tenemos que hablar Ven conmigo Tenemos trabajo que hacer Ajá Eh, ¿es obra de algún tipo de ente oscuro que desapareció a través de un portal? Hola Maldita sea Un ente oscuro moviéndose a través de portales Debe ser la razón por la que las maldiciones aparecen en tantos lugares Si queremos evitar que vuelva al olvido Debemos entender bien la situación El qué, el quién y el cómo ¿Y por dónde empiezo? Hay unas cuantas cuevas apartadas en la playa Tienes que explorarlas Cuando el caos se apoderó del valle La bruja del mar huyó a una cueva junto al mar Por favor, ¿puedo conocer a Úrsula ya? Deben estar en la cueva que viste en la zona norte de la playa Buscan esa cueva y encuéntrala Si algo sé de Úrsula Es que siempre tiene unos cuantos secretos Que no le importará compartir a cambio de algo No pienso darle mi voz Que me hace falta para el stream Y los vídeos de YouTube En marcha Hay mucho que hacer, mucho que hacer Me niego a darle mi voz a esa bruja Mi amistad sí, pero mi voz no Entonces no puedo hacer stream Y ya verás tú, las risas Ni vídeos para YouTube Esto se puede mirar Yo creo que no No, no se puede hacer Y pillar tampoco No puedo hacer nada, ¿no? ¿Cabar? No, cabar tampoco Ok ¿Y este barquito tan mono? No veo No sé qué, Daisy S, S, Miss Daisy Eso es un alga, ¿no? Ah, fibra Supongo que son algas Y que se hacen con fibra Ah, nice Ah, no puedo pillar eso Vaya ¿Y estas escaleras? ¿A dónde me llevan? Ah Esas son las que he desbloqueado yo, ¿no? Oh Maíz O sea, mazorca de maíz Oh, mi inventario está lleno Vaya Que inesperado giro de los acontecimientos Mmm Voy a dejar esto un segundo Abro esto A ver que me toca de ropita Chino, corto, marrón No Marrón no parece Parece más bien Amarillo que te pillo No puedo pasar Y como paso por allá Pero no me ha dicho En el norte de la playa En el norte de la playa Que es eso de aquí arriba Porque estoy aquí No puedo pasar No puedo pasar Aquí hay una tienda Y eso es un pozo Ah, puedo pasar por aquí ¿Podré pasar por aquí? No creo Entiendo que si está cerrado Por un lado Es porque no puedo pasar Recoger Necesito saber ¿Qué es esto? Y esta flor No la he recogido tampoco Joder Inventario lleno Inventario lleno Inventario lleno Inventario lleno Tienen lore para aburrir Pero literal además Literal que tienen lore Para aburrirse A ver Eh Puedo dejar Esto Bueno Puedo dejarlo todo Pero vaya Es verdad Que no tengo sitio Yo probo A ver Si coinciden Pero no coinciden Esto sí Vale Entonces Necesito otro cofre Las cosas como son Necesito Ah, espera Lo que me La mesa que me ha dado ¿Cómo la pongo? ¿Qué es? ¿Sabéis? La mesa de fabricación Que me ha dado ¿Dónde la encuentro? Porque yo Entiendo que aquí No Solo tengo Algunos Espera Yo tengo puesto El modo Sin copia ¿Dónde estás? ¿Modo adaptado Streaming? Sí Vale Digo Porque eso es de Frozen No puedo guardar No puedo guardar nada ¿No? No No, nada ¿Las piedras tampoco? Sí Las piedras sí ¿No? Las piedras sí Vale 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 Y necesito Esto de lechuga Y Voy a dejar Yo que sé Esto mismo ¿Cómo? ¿Dónde encuentro? Lo que me ha dado Este señor De la mesa Esa De crafteo Bolsa de trucos No está ¿No? No hay ¿Verdad que me ha dado Una antes Gilito? ¿Dónde la tengo? Mi mesa De Está ahí ¿Dónde? No la he visto Aquí no Es esto ¿No? ¿Dónde pongo yo Esta mierda Ahora? Aquí Que no me moleste Fibra Con alga Saco Fardo de heno Fardo de heno Pozo de piedra Mola Cuerda Voy a fabricar una Solo para ver Si me desbloquean Más cosas Vaya No me desbloquean Dreamlight Fragmento de la noche Fragmento de la noche Muebles Uy Pozo de piedra Ostia Esto pide mucho Piscina Ah Que puedo tener piscina Y todo Carretera de ladrillos Iniesta Me gusta Eso lo pondré Vale A ver A que rápido recoge A ver Esto que es Entiendo que esto Ahora si que me deja Plantar varios Vamos a ratos A ratos Si A ratos No Ese también Podías haberlo Plantado Y tal Ahora Que rato De no Ya se ha acabado El plantar A ratos Si A ratos No Vale Hay que Minar Otras 5 Gemas Que venderle A gufi Que supongo Que eso Es cuestión De que pase El tiempo Y vuelvan A salir A ver Por que No Ahí Está Perfecto Se me ha quedado Ahí Una pochita Y ahora Estas Tres Perfecto Ahora Voy a poner Otro cofre Hostia Podía poner El cofre Fuera Ahora que lo pienso En vez de Bueno Puedo ponerlo Aquí al lado De Al lado De la cocina De momento Si tampoco Tengo nada Más Que Hacer Aquí Está Está pegado Ya a la pared Es pegado A la pared A mi me parece Que no Si tu lo dices Juego Yo te haré Caso A ver Voy a guardar Esto Y 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 esto Quizá debería Ya priorizar Flores Un lado Comida Otro Pero bueno Me voy a ir Sin nada A lo yolo Uy Wally Tiene Algo Que decirme Hola Wally ¿Quieres enseñarme Algo? Mickey Se cayó En un pozo No te hace Gracia A mí Si Hemos hablado De ello Justo Vaya Vaya Mickey Se ha caído Al pozo Que inesperado Giro De los acontecimientos Espera Que voy a poner La La misión esa ¿Cuál es? La de Wally Sigue a Wally Habla con Wally Tachán Tierra ¿Quieres convertir Ese viejo montón De tierra En un huerto Directivas Podemos hacerlo Pero vamos a necesitar Un montón de cosas Tenemos que encontrar Semillas Bolsas de tierra Y una celosía Vale Me parece bien Semilla de caña De azúcar Semilla de trigo Celosía Y sacos de yuste Esto falta Vamos a centrarnos En la que teníamos Que es la de Esto no puedo minarlo A uno Vale Al animalito este Le puedo darle de comer No Cada cuánto se le puede Dar de comer A las ardillitas A ver Esto ¿Cuánto era? 5K 7K Ven conmigo Tenemos trabajo Que hacer 5 más Vale 5 más En marcha El de al lado De mi casa Son 7 Y ese 5 Ok Podría haber ido Con el pozo Podría Pero quiero mirar Lo de ahí Perfecto Y esto sirve Para algo O sea Sé que está reparado Y eso Pero ¿Puedo hacer algo Con él? O no puedo hacer nada Ah Sí que está abierto Por aquí Sí que está Mira Mickey No se ha caído El pozo Era un troleo Está pescando Tan ricamente Hemos sido engañados Yo pensaba Que me iba a dejar Un ratito En paz Pero Al parecer Era un baileo Yo quiero conocer A Úrsula Me ha dicho En el Oh Es esto Entrar Úrsula Bebé Hola Tesoro Y yo Que pensaba Que conocía Todos En la aldea Y tú ¿Quién eres? Pececillo ¿Eres tú Quien me encerró Aquí? Dejando Que me pudra Infeliz Y sola No 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 Soy Me envía Berlín Berlín Ese viejo Chiflado Él te envió Para que me Buscaras Eso solo Puede Significar Una cosa Su magia No es Lo suficientemente Poderosa Para burlar Le hechizo Que me encerró Aquí Pero tú En cambio debes de poseer una gran magia para haber sido capaz de pasar por la entrada de la cueva y si puedes entrar podrás salir que me dices querida ayudas a tu nueva amiga úrsula salir de esta cueva pues claro que sí rompiendo el hechizo de la cueva pedazo de zoquete como me vas a sacar de perdona quería decir antes de que se produjese el olvido la columna del poder protegía la playa deslumbrante de las maldiciones de la magia malvada pero poco después de que comenzase una estrella de mar me dijo que alguien había robado el orbe y lo había escondido en una cueva de la playa por supuesto yo me moría de ganas de ayudar a la aldea como tú comprenderás porque no soy una villana así que empecé a registrar esta cueva para encontrarlo y cuál fue la recompensa que recibí por mi buena acción a estar prisionera en esta horrible cueva me estás diciendo que acabaste atrapada en esta cueva intentando ayudar a la aldea o no pobrecita como me ibas a mentir por fin alguien que se preocupa por mí gracias pececillo eres un cielo a ver por dónde íbamos así el orden no está aquí debe de estar escondido en otra cueva de la playa si me sacas de aquí te diré todo lo que necesitas saber sobre el olvido trato hecho cariño claro que sí necesitaba algo llamado llave de cristal para acceder a la cueva en la que está el orbe la tengo aquí y te la daré gratis pero tienes que prometerme que no te olvidarás de úrsula mientras estás correteando por allí úsala correctamente y despertará la magia ancestral oculta bajo rimla y pali venga a qué esperas de depresa no podemos arriesgarnos a que caiga otra maldición y te deja atrapada a ti también aunque quedarte atrapada conmigo tampoco sería tan malo verdad cielo no podrías enseñarme magia así que quieres convertirte en mi aprendiz es una idea interesante regresa con el orbe y lo discutiremos cariño ahora el largo un segundo mujer eres tú fabulosa quería ser tu amiga no puedo darte cosas hola tesoro tenemos un trato que sí tenemos un trato no por piernas o una pieza de puzle úrsula se mudó a la playa merlín está preocupado pero yo creo que es algo bueno como dice el refrán mantén a tus amigos cerca y a los socios de la peligrosa bruja bruja úrsula del mar en cuevas cercanas donde puedas vigilar las ok buena esa o sea que la metieron aquí con un con un truqui de la mendruqui que feo eso que feo que feo que feo tomates mola puedo plantar tomates que guay me voy ursula nos vemos hasta luego yo el que dan muchísimas gracias por haberte pasado que voy a vivir la semanita ok a ver ay perdón siempre me equivoca de voto y esto amatista bría ospia dos casas puerros llave de cristal un cristal misterioso que mete luz debe de desbloquear con la playa de alumbrande ok wow 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 que ha pasado eso no he sido yo mickey ha desaparecido ah mira el orbe esta ahi y esto hey otra tortuguita no es la mia ah es otra tortuguita ay se asusta y no puedo darle de comer o algo y decirle que somos somos colegas soy family friendly soy una bruja no especialmente una villana pero no 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 esto es algo están haciendo un cofre no veis el cofre dorado ahí y aquello del suelo me lo he dejado yo así de alminar no me lo he dejado yo alminar vale este pozo se desbloqueará cuando tengamos la orbe inventario lleno cofre moneditas hoy hay otro cofre con la piedra que voy a vender ahora voy a tener casi 5k 2.500 aquí no hay hay flores pero no hay nada aquí sí que hay plátano balón 234 no soy muy del libro a la selva la verdad tengo testigos estaba comiendo ya ya pero si la zona está desbloqueada por el otro lado es un poco tontería esto de aquí no sólo me lo parece tan Gracias.